¡Suscríbete al canal! Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones que, como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí, en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos, te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias, para aplacar tus fobias y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad, a nuestra conciencia, es claro para nosotros que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra, considera que nuestro preciso método inferencial puede anunciar el futuro de tu rastro luminoso, tu ficha matemática, inconsciente y cotidiana, nos ofrece las razones para dominar tus furias, para aplacar tus fobias y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad, a nuestra conciencia, es claro para nosotros que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra, podemos trazar tu psique, tu ficha matemática, inconsciente y cotidiana, nos ofrece las razones para dominar tus furias, para aplacar tus fobias, para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí, para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto, dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva, resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato, neutro, agnóstico, y resuelto, que te quede bien claro, no tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. 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 Gracias.